también veo muy emocionada en el amor rihanna vaya a estar diciendo que en el amor está muy feliz o un embarazo sorpresa pues vamos a ver qué es lo que vaya a estar pasando con rihanna porque le va a estar yendo muy bien en el amor por peligro está embarazada y no nos ha dicho a nadie